Bienvenidos a esta cápsula en la que consideraremos el paradigma de gestión de la conflictividad hacia el cual se ha movido el sistema procesal penal latinoamericano abandonando el viejo paradigma del orden. Ese paradigma del orden lo que hacía era generar la reacción del Estado por la violación a la propia ley del Estado. Esto dentro de la teoría del conflicto y bajo la lógica del sistema inquisitivo implicaba atender el conflicto secundario, la idea de desobediencia a la ley del Estado. En cambio, este nuevo paradigma, el paradigma de gestión de la conflictividad se centra en la relación entre víctima e imputado. Mientras que en aquel paradigma del orden la víctima era un convidado de piedra y si se le daba intervención en una concesión graciable, en este paradigma de gestión de la conflictividad la víctima es un protagonista estelar. Obviamente esto requiere un posicionamiento ideológico y los sistemas normativos se han encargado de darlo en Latinoamérica suscribiendo este nuevo paradigma de gestión de la conflictividad. Así el artículo 22 del nuevo Código Procesal Penal Federal, entre los principios generales, así lo suscribe, bajo el título Solución de Conflictos. Esa norma dice, los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia de derecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz pública. Este tipo de normas también aparece en varios de nuestros códigos procesales provinciales y en otros de Latinoamérica, como en República Dominicana o en Costa Rica, que lo introdujo a través de una reforma en 2018. Consecuencia, hoy por hoy, para Latinoamérica, el fin del proceso penal es lograr la armonía entre las partes y la paz social. Y para procurar ello, eso se puede obtener a través de distintas reglas de procesos. A través de un proceso composicional, que gira alrededor de la idea de equidad, de acuerdo y de reparación, o bajo la misma lógica tradicional, que es el proceso de conocimiento, que gira alrededor de la verdad, la sentencia y la pena. Ambos tipos de procedimientos coexisten en la justicia penal actual en Latinoamérica, y en principio estarían predeterminados para los hechos muy graves. La lógica sería el proceso de conocimiento y el proceso composicional para los hechos no muy graves. Cada uno de estos procesos tiene sus propias reglas, mientras que el proceso de conocimiento es un proceso adversarial, el proceso composicional supone la puesta de acuerdo entre las partes. Así, en nuestra tradición procesal inquisitiva tradicional, el fin era averiguar la verdad y la sentencia era la forma normal de culminación del proceso. Eso ya no es así. Hoy el fin del proceso es la armonía entre las partes y la paz social, y eso puede conseguirse a veces con procesos de conocimiento, pero otras tantas con procesos consensuales. Hasta aquí hemos llegado con esta cápsula, los espero en la próxima, y para profundizar el tema pueden ver el video 1 del curso 2. Muchas gracias. Gracias.